Siloete de Añutu, Siloete de Añutu, por las calles de Siloé, hoy jueves 25 noviembre 2021, en el día número 433 del aislamiento celestino en Colombia, en el Valle del Cauca, en Cali, en la comuna 20 de Siloé, hoy se presentaron 2.644 muros contagios, pasamos a 54 fallecimientos, se recuperaron 2.066 colombianos, se hicieron 50.065 muros o muestras, y desde que anacó la pandemia en Colombia, se han contagiado 5.057.897 colombianos, de estos han fallecido desde el 21 de marzo de 2020, el primer colombiano por la pandemia en la costa atlántica, han fallecido 128.290, se han recuperado 4.891.86, se han hecho 27.891.10 por las muestras, y hoy en toda Colombia, en hospitales, en clínicas, en puestos de salud, en fincas, en cárceles, en condominios, en apartamentos y en viviendas de todo el territorio colombiano, hay 14.116 personas enfermas por la pandemia, a lo que el Ministerio de Salud le llama casos activos. Recuerden, 2.644 muros contagios y 54 fallecidos, hoy fue el 24 de noviembre de 2021. Por eso es de vital importancia que usamos el tapabocas para disminuir la velocidad a este monstruo global. Si lo es TV de YouTube, si lo es TV de YouTube, en este día número 433, del aislamiento selectivo en Colombia, en el Valle del Cauca, en Cali, en la Comuna 20, en Siloé, hoy con una temperatura fría, con amenaza de lluvia, caminando por el barrio del Verdeñeras Camargo, en este día que nos ha dejado 54 fallecimientos, ya pasamos la hora de los 50 otra vez, estábamos entre 50 y 30, y ahora pues comienzan a aumentar los fallecimientos. Por eso es de vital importancia que usamos el tapabocas. Cuidémonos mucho y queremos ver más videos para todos ustedes. Silo de TV en YouTube, ahí les ponemos más imágenes para que ustedes vean de cómo es de hermosa la Comuna 20, y sobre todo, cuidémonos mucho y usemos tapabocas. Chao, chao. Chao, chao.